Una encuesta de 200 votantes reveló lo siguiente concerniente a tres candidatos A, B y C. 28 a favor de A y B, 98 a favor de A o B pero no a C, 42 a favor de B pero no de A o C y así sucesivamente. Además nos preguntan lo siguiente, ¿cuántos votantes estaban a favor de los tres candidatos? ¿Cuántos votantes están a favor de solamente uno de los candidatos? Para resolver esto primero tenemos que ver cuántos conjuntos hay en el ejercicio. Acá por ejemplo decía tres candidatos A, B y C y cada uno tiene sus votantes así que A, B y C son conjuntos. Y son tres conjuntos así que vamos a graficar tres conjuntos. Acá va a estar el conjunto A, conjunto B y el conjunto C. Todo tiene que sumar 200 porque son de 200 votantes. Listo, ahora dice 28 a favor de A y B. ¿Dónde está A y B? La I significa intersección, en este caso A intersección B. A intersección B se pinta acá porque esto pertenece tanto a A como a B, solamente aquí. ¿De acuerdo? Esto tiene que sumar 28. ¿Pero cómo lo divida el 28? Todavía no se sabe, así que vamos a seguir avanzando con los demás datos. El otro dato dice 98 a favor de A o B pero no a C. La O significa unión. ¿De acuerdo? Es decir 98 en la unión A o B pero no en C. Primero la unión, en la unión se pinta todo, en este caso de A y también el del B. Todo esto es A unión B. Pero de toda esta unión el problema me dice no de C, o sea no quiere nada que sea del C. Así que si no quiero nada del C, ¿cómo quedaría esto? Solamente quedaría así, ¿verdad? Todo lo que está marcado. Y todo lo que está marcado según el dato es 98. Pero 98 ¿cómo lo divido? Así que todavía no lo puedo utilizar. Y así sucesivamente con los demás datos. Ahora, en la pregunta me decía ¿cuántos votantes estaban a favor de los tres candidatos? Del A, del B y del C. Es decir, un elemento que esté en la intersección. La intersección de los tres es acá, ¿verdad? Acá entonces va a estar X. El número de votantes que está en el A, en el B y en el C. Siempre que nos digan que está en los tres conjuntos lo vamos a ubicar acá. Listo. Este es el dato más importante. Porque a partir de ello ya puedo hallar los demás. Para ello voy a comenzar con las intersecciones que tenían los datos. Es decir, los que tenían Y por acá y este último. A ver, empezamos acá. 28 a favor de A y B. Como dijimos, A y B era intersección y representa todo esto. Todo esto tiene que sumar 28. Pero como acá hay X, acá tiene que ser 28 menos X. Para que sume 28. Y la suma es 28 justamente. Ahora acá, 14 a favor de A y C, pero no de B. A y C. Es decir, A intersección C. Esto es A intersección C. Lo que le pertenece al conjunto A y también al conjunto C. Pero me dice, no quiere B. O sea, de lo que he pintado tengo que restarle o tengo que quitarle lo que le pertenece a B. Así que solamente va a quedar esto. ¿Y cuánto es eso me dice? 14. 14 en la intersección, pero nada de B. Así que 14 viene acá. Listo. Ya utilicé estos dos datos. Ahora, acá el dato dice 64 a favor de C, pero no A o B. O sea, solamente quiero C, pero no quiero nada de A o B. ¿Quién es el C? El conjunto C es todo esto. Todo esto es el C. ¿Y a esto qué le voy a quitar? Le voy a quitar A o B. O sea, todo lo que es A o todo lo que es B. Le voy a quitar. ¿Y qué me quedaría? Me va a quedar solamente esto, ¿verdad? Solamente esto. ¿Y esto cuánto es por dato? Dice que es 64. 64 a favor de C, pero nada de A, tampoco nada de B. Así que viene acá el 64. Ya hemos utilizado entonces este dato. Luego, utilizamos un dato parecido. A ver, este de acá. Dice 42 a favor de B, pero no de A o C. Ahora queremos B, pero no queremos A o C. ¿Dónde está B? B es todo esto. Todo esto es B. Pero no quiero A, tampoco quiero C. ¿Y cómo quedaría si no quiero nada de A, nada de C? Entonces va a quedar solamente esta parte. ¿Y cuánto me dice que es por dato? 42. Así que colocamos 42. Ahora veamos este dato. Dice 122 a favor de B o C, pero no de A. A favor de B o C. La O significa unión, así que tengo que pintar B, unión C. B, unión C, o sea, se pinta todo lo que es del B, también todo lo que es del C. Al principio quiero esto, pero ¿qué más me dice el dato? Me dice a favor de B o C, pero no de A. O sea, a todo lo que he pintado tengo que restarle lo que le pertenece al A. ¿Y qué me quedaría? ¿Verdad que solamente va a quedar esta parte? Le he quitado lo que le pertenecía a A, así que solo me queda esto que estoy pintando. ¿Y cuánto tiene que sumar todo esto que estoy pintando? El dato dice 122, ¿verdad? 122 a favor de B o C, pero nada de A. Así que, 122 tiene que sumar todo esto. ¿Cuánto tiene que ser acá? Si ya tenemos 42, si ya tenemos 64. 42 más 64 es 106. Y como necesito 122, entonces falta 16. Ahora sí, la suma ya es 122. Solamente falta usar un dato más, este de acá. Dice 98 a favor de A o B, pero no a C. A o B. A o B significa unión, así que voy a unir A con B. La unión, ya sabemos que se pinta todo lo que es A, también todo lo que es B. Y de todo lo que estoy pintando me dice, no necesitamos o no queremos C, ¿verdad? A o B, pero no a C. ¿Qué me quedaría entonces? Si le quitamos lo del C, entonces me va a quedar solamente esto de acá. Solo queda esto. ¿Y cuánto tiene que sumar todo esto? 98. Todo tiene que sumar 98, así que, ¿qué irá acá? Como los 3 tienen que sumar 98, acá va a ir, a ver, por acá lo voy a colocar, 98 menos lo que está acá y lo que está acá. Es decir, 98 menos, bueno, lo vamos a hacer aparte mejor para que se vea claramente, ¿de acuerdo? Acá, 98 menos el 28 menos X, también menos el 42. Ahora sí, resolvemos entonces, 98, acá el menos entra a multiplicar a los que están dentro del paréntesis, menos por más, menos, y va 28. 98, menos por menos es más X, y acá solamente baja el menos 42. 98 menos 28 menos 42, ¿cuánto será? A ver, 98 menos 28 menos 42, resulta 28. Y baja el más X, así que, acá sería 28 más X. Se comprueba que, sumando estos 3 da 98, ¿verdad? Se elimina más X con menos X, y 28 más 28 más 42 es 98. Listo, ya tenemos entonces todos los elementos del conjunto. Ahora, el dato al principio era que eran 200, así que, la suma de todo me tiene que dar 200, así que, de ahí sale la ecuación. Bueno, 200 es igual, y sumo todo, uno por uno. Primero el 28 más X, más 28 menos X, más el 42, hasta ahí sumé toda la parte de arriba, ahora los de acá. Más 14, más X, más 16, y finalmente más 64. Y de acá ya tiene que salir el valor de X. Acá se queda el 200, y a este lado, los números, a ver, ¿cuánto será? 28 más 28, más 42, más 14, más 16, más 64. Sumamos, 28 más 28, más 42, más 14, más 16, más 64, resulta 192. Ahora, más X con menos X se elimina. ¿Y qué quedó? Solamente quedó este X solito por acá. Más 192 se pasa para el otro lado restando, y va a quedar 200 menos 192, que sale 8. Y acá se queda el solito, el solito el X, porque el 192 se fue a restar. Así que ya tenemos el valor de X, vale 8. La primera pregunta era, ¿cuántos votantes estaban a favor de los tres candidatos? O sea, nos pedían X, que vale 8. Ya hemos respondido la primera pregunta. Ahora, la otra pregunta que decía, ¿cuántos votantes estaban a favor de solamente uno de los candidatos? Uno de los candidatos, cuando nos dicen, es el 64, porque está solamente en el C, está afuera del A y afuera del B, ¿verdad? 42 también, está solamente dentro de B, y 28 más X también está solamente dentro de A. Ahora, tengo que sumar estos tres, porque dice, ¿cuántos votantes están a favor de solamente uno de los candidatos? Ya sea de A, de B o de C. A ver, a este le voy a llamar la primera pregunta. Y la segunda pregunta acá, porque es chiquita, ¿no? Vamos a sumar, 28 más X, pero X vale 8. 28 más 8 que hemos hallado sería 36, más 42, más 64. A ver, sumamos entonces, 36 más 42, más 64, resulta 142. 142 encuestados están a favor solamente de uno de los candidatos. Listo. ¿Y qué tal si nos hubieran preguntado cuántos encuestados están a favor solamente de B? Hubiéramos dicho, allá, 42. Listo. Y si nos preguntan, ¿cuántos encuestados están a favor del candidato B y el candidato C? Y significa intersección, así que hubiéramos sumado X más 16. Es decir, 8 más 16, que sería 24, ¿verdad? Bien, fin del ejercicio. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Más videos en la descripción. Más videos en esta página, el link es la página, el link. Más información, la textura plana viene. Más información, así que es más 20 past writees abiertos. Gracias.